Hola, soy el señor Maradona, de estar todos reunidos, todos de iglesia, juntos, todos los que ya nos sentimos en este mundo, que nos vamos a engañar. Ahora sí estamos en un aniversario. Vamos a celebrar todos. Vamos a celebrar un poco de joya. Así vamos a cantar con nuestra hermana Lec, y ella es una lujan mía, y lo que vamos juntamente con nuestra hermana Lec, nuestra hermana Ana y nuestra hermana Emelie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!